Verano de 1941, la operación Barbarroja está en su pleno apogeo. Los alemanes se acercan a Raseñay, Lituania, donde se produce una batalla de tanques, la cual los soviéticos pierden. 24 de junio de 1941, un tanque pesado soviético, solo y sin combustible, se detiene en un cruce y decide hacer una última parada. El tanque destruye 12 camiones de suministro. 4 cañones AT de 50 milímetros contraatacan, solo para tener el mismo final que los camiones. Los alemanes mueven un cañón de 88 milímetros detrás del KV-2, sin embargo, este es destruido antes de que pueda disparar. Llega la noche y los alemanes tratan de destruir el tanque con cargas de carretera, pero fallan. La infantería alemana avanza hacia el KV-2, solo para ser abatida por las ametralladoras. Finalmente y después de detener a dos divisiones alemanas durante 22 horas, el KV-2 se esnoqueado, cuando se lanzan granadas a las escotillas, matando a toda su tripulación. Los cuerpos fueron recuperados y enterrados por los soldados alemanes con todos los toneres militares en los bosques cercanos, como lo dice el general Erhard Rauz de la 6ª División Panzer en sus memorias. Estoy profundamente conmocionado por este egoísmo. Los enterramos con todos los toneres militares. Lucharon hasta el último aliento. Lucharon hasta el último aliento. La pequeña introducción sobre nuestro invitado de hoy, el cual es el Klement Boroshilov-2, o KV-2, aunque también era apodado por los alemanes como el Espectro. Su historia es la siguiente. Durante la guerra soviético-finlandesa, las tropas del Ejército Rojo necesitaban urgentemente un medio eficaz para luchar contra las estructuras defensivas fuertemente fortificadas de la línea Mannerheim, pues el cañón de 76 milímetros del KV-1 no era adecuado para tal tarea y el uso de artillería a veces era imposible. Por lo tanto, en 1940, en la planta de Quiroz, en Enningrado, se desarrolló un tanque que podría reemplazar a una tripulación de artillería. El tanque fue desarrollado en dos semanas gracias al gran esfuerzo de los ingenieros, los cuales trabajaban 15 o más horas al día. El primer prototipo de este tanque fue construido un mes después del inicio del diseño. Una característica de este tanque era su gran cañón, un Obus M-10T modelo 1938 de 152 milímetros. Para la instalación de un arma tan grande como esta, se desarrolló la torreta gigante de este tanque. El tanque pasó las pruebas, por lo que entró en producción en masa. Las características de este gigante eran las siguientes. Tenía un peso de 52 toneladas, una longitud de 6.95 metros, un ancho de 3.32 metros y una altura de 3.25 metros. Su blindaje era de 75 milímetros. Como arma primaria tenía un cañón M-10S de 152 milímetros. Como armamento secundario contaba con 3 ametralladoras DT de 7.62 milímetros y atrás de la torreta tenía una ametralladora DSHK de 12.7 milímetros. Contaba con un motor W-2K de diésel con 600 caballos de fuerza y su velocidad máxima era de 34 kilómetros por hora. Una de sus desventajas es que era un tanque muy lento. Su tripulación estaba compuesta por seis hombres, el comandante, el artillero, un conductor, operador de radio y dos cargadores. En la guerra ruso-finlandesa solo participaron dos prototipos. En total se construyeron 334 KV-2, de los cuales participaron en la segunda guerra mundial. Aunque la mayoría se perdió al comienzo de la guerra. Debido a averías frecuentes de la transmisión, pues las transmisiones de estos tanques no eran muy confiables. También se perdieron por falta de combustible o por inexperiencia de la tripulación, ya que las tripulaciones fueron trasladadas desde los tanques ligeros T-26. Finalmente, muchos de estos tanques abandonados quedaron intactos en el campo de batalla, por lo que fueron utilizados activamente por los alemanes. Estos fueron denominados como Panzerkampfwagen 754. Bueno amigos, eso sería todo. Como sabrán, intenté hacer el video lo más sencillo y entendible posible. No olviden darle su like, compartir y suscribirse. Si tienen alguna sugerencia sobre algún tanque, buque, batalla o avión, pónganla en los comentarios. Y con gusto haré un video sobre eso. Gracias y hasta la próxima, camaradas.